Ay, 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 ay Vienen bajando un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando De la sierra morena cielito lindo Vienen bajando un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo Los corazones ¡Ven! ¡Ven! No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Dice Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo Los corazones ¡Vámonos! Fáirlos 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 ¡Gracias!